¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Weekly Quest, el podcast semanal de New Game Plus, donde analizamos qué está sucediendo en el loco, loco mundo del gaming. Saben que nos pueden seguir en redes sociales como arroba New Game Plus, ok. Sigan la grabación también de este podcast en vivo en twitch.tv para New Game Plus, la pueden presenciar, pueden participar de manera silenciosa, son los productores silenciosos que están ahí siempre haciendo el aguante. Y si no lo estás viendo en YouTube o escuchando en cualquier plataforma, podcastera. Mi nombre es Guillermo Boleos, está Jeremías Curcha, Leas Chopper, ahí de manera virtual hoy grabando, pero porque en el día de hoy después vamos a tener unos streams copados, pero hoy lo hicimos virtual. ¿Chopiño, todo bien? Todo muy bien, todo muy bien, todavía cantando los hits de Locomía, tuvimos un gran stream donde se conoció toda la historia. Creo que nadie se esperaba, muchos salieron fanáticos te digo, eh. La verdad, no me voy a hacer cargo de semejante cosa, pero la verdad que mucha gente salió contenta, viejo, así que Locomía para ustedes. Mira, mira, Chopper se puso full Locomía con su stream ahí, combinando Locomía con Final Fantasy, porque... Te voy a decir que salieron unos gripardos de ahí que demuestran que tengo razón, boludo, en lo que estoy diciendo, eh. Hice mixing en vivo y te cambié. Soundtrack de Final Fantasy por temas de Locomía y quedan bárbaros, boludo, no te das cuenta. No te das cuenta. Man, el tiempo siempre te da la razón. Y quien también al tiempo siempre le da la razón es el gran Mariano Rippy Riza con su gorra, en este caso de Death Stranding, ahí con el logo de Breaches. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Bien, ahí, carreando esta vida, carreando los paquetes de esta vida, haciendo el trabajo de conectar el mundo. Cuando dijiste de manera virtual Chopper, inmediatamente en mi cabeza empezó a sonar como... Me meto a Twitch a buscar a un Chopper virtual. Chequea como te streamea. Es increíble. Espectacular, man. Es como... Para mí, si Chopper ahora tuviera como una apertura de luchador, de lucha libre, para mí tendría que sonar ese tema. Por favor. Viste, estompeando camino al escenario. Bueno, ayer tuvimos... Sí. Hubo un momento así, boludo. El prota de Final Fantasy XII haciendo... Espectacular, boludo. Sí, 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 sí. Todos los días pienso cómo sería mi entrada si fuera realmente un personaje de lucha libre. Como todos los días pienso cuál sería la canción, cómo entramos, qué hacemos. ¿Cómo es tu walking? Claro, siempre eso. Hay que pensarlo. Para mí te tendría... Para mí la vida tendría que tener música de entrada en todos lados, man. Caes ahí, viste. Llegás a tu casa y suena un tema. Llegás a... Te encontrás con los muchachos y suena otro tema. Para mí todo el mundo tendría que tener un tema de entrada. Para mí, yo te voy a decir, hay un punto en la maduración del ser humano que empieza a musicalizarse sus propias movidas, boludo. En su cabeza siempre suena. Sí, claro, claro, totalmente. Siempre suena. Después pones otra cosa en tu teléfono para escuchar, pero... Sí. Vos te hacés el soundtrack, amigo. ¿Cómo que no? Es el ringtone de tu vida. Claro. Es como, viste, ¿no? Ponga el nombre de podcast, el ringtone de tu... ¿Cuál es el ringtone de tu vida? La cocina del día. Guillermo Guilloleosco. Manden mensajes acá y los escuchamos. Había un gag de Family Guy, creo que le ponían soundtrack como a las cabezas de todos los personajes y creo que hasta tenía narrador o algo así, no me acuerdo tanto, pero siempre soñé con que la vida tuviera eso y cada... Voy a matar un mosquito en vivo, en un podcast. Hacelo, por favor, no le pegues al micrófono lo único, pero... No, sí, cada tanto me pasa que ahora meto auriculares y es música instrumental y sentís que ahí, que estás medio en modo película, modo cine y de repente van pasando cosas y decís, eh, mirá cómo entró esto, mirá cómo entró esto y no esta. Che, vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a contar varias, vamos a hacer un anuncio que si vos nos seguís todos los días y estás siguiéndonos en redes sociales a cada uno, quizás vas a decir, bueno, anuncio repetido, pero sabemos que hay personas que solamente, por ejemplo, escuchan el podcast. Quizás solamente lo escuchan, quizás solo lo ven en YouTube, que eso también pasa, pasa más de lo que creen. Las personas no migran de plataformas, si se casan con una y ya está, pero por suerte, y la verdad que realmente estoy muy contento y en parte es gracias a la comunidad, pero no habíamos planteado un goal específico para esto, pero se dio la chance entonces de que volvamos a Los Ángeles, de que cubramos lo que va a ser uno de los eventos más importantes del año, que es Summer Game Fest 2024, que va a estar sucediendo desde el 7 de junio al 10 de junio. Va a haber también en el medio conferencia de Ubisoft, lo charlamos la semana pasada, habrá evento de Xbox, todavía no hay fecha confirmada, pero ya lo habían dicho que iban a estar y no sabemos qué otra cosa más anunciará, hay que ver qué otras cosas presenciales salen. Pero bueno, voy a estar viajando a Los Ángeles del 5 al 13 de junio en mi caso, me lo llevo en la valija, me lo llevo a todos, ahí, pum, vamos a transmitir. Sí, por supuesto, en el corazón siempre, pero en un celular y con el microfonito. ¿Qué tenemos que hacer? No, pará, yo hago como así. Esto si no lo están viendo. O en los brazos. Ahí está. Uy, estoy medio espejado yo y se me complica. Ahí, chop, dale. Ahí está. Si lo están viendo en la versión audiovisual va a tener sentido. Es un durazno, eh. Ah, no, pará, no, pará, ya entendí. Uy. No, boludo, no puedo, estoy espejado. Ahí está. Ahí está. No, somos los peados. No, pero por el brazo, boludo. El brazo, ah, pará, no sé, boludo. Bueno. Espectacular, espectacular. Disculpen a la persona que solamente está escuchando esto. Tenemos que haberlo entrenado. Macri lo hizo mejor, boludo. Macri hizo mejor. Papa, boludo. Impresentable. Pero bueno, me lo llevo ahí en la valija de manera virtual. Vamos a viajar a Los Ángeles. Vamos a cubrir entonces lo que será el showcase del Summer Game Fest. Vamos a estar ahí en el YouTube Theater. Los chicos van a estar por ahora desde acá, desde Buenos Aires. Y yo voy a estar vía satélite en Los Ángeles. Haremos streams en conjunto. Otros directamente prendo yo. Vamos a caminar por ahí. Ojalá pueda ir a Santa Mónica de nuevo. Recorremos muchas locaciones del GTA. Para mí, siempre que voy a Santa Mónica me siento más en GTA que incluso en Los Ángeles, propiamente dicho. Y nada, va a estar muy piola. Se viene Summer Game Fest Play Days, que es del 8, 9 y 10. Son tres días este año, lo cual me sorprende. Agregaron uno. Sí. Sí. Me sorprende, me hace pensar en que puede llegar a haber mucha cantidad de cosas para probar porque en mi primera experiencia, en mi primera cana, vos me dirás, Guillo, que tuviste dos Summer Game Fest porque existieron dos nada más hasta el momento también. Lo que significa que la viste su evolución de un año al otro. Es verdad. Me imagino que los tres días deberían deberse a mayor cantidad de cosas para probar porque la realidad es que es un evento que en un día y medio llegas a probar todo. En dos días entero probaste un par de cosas dos veces y si rayeas y elegís, en un día probás lo más importante, tal vez si te acomodaste citas y demás. Entonces, si van a agregar un día, me imagino que habrá más cosas para probar. Tengo dos teorías. Una es la que decís vos, que hay más cosas para probar. Por la lista de publishers hay un par que se suman. Perdón, mi voz está cada vez peor, insisto, alergias. Y después la otra es que esto es un complejo bastante grande. Se acuerdan que si lo vieron en nuestros streams, hay como un pabellón importante, que es como que está el centro, el lugar principal del evento. Y después había como muchos lugares secundarios donde también metían consolas. De repente transformaban un restaurante más o menos en el lugar donde probabas juegos de Bandai Namco, ponele. Mi otra teoría es que dejaron, inscribieron a muchas más personas y eso hace que si lo extendés por tres días, todos llegan a probar todo. Porque el año pasado fue bastante selectivo. Incluso, sí, tuvimos que hacer algunas movidas, pero fue como muy selectivo y quizás este año es, che, dejemos entrar a más, anotemos a más periodistas y más creadores de contenido y lo hacemos durante tres días. También deben haber sucedido que fueron midiendo no solo la asistencia, sino la cantidad de solicitudes. Sí. Y dijeron, bueno, está bien, hay más gente que quiere venir también, no solo ser selectivo. Sí, puede ser. Sí, yo, o sea, confirmamos que si bien de momento va a Guillo, la realidad es que estamos los tres acreditados y esto no había sido posible el año pasado. O sea, pudimos acreditar a dos y después, bueno, gracias a Caro de Bandai que nos hizo ahí la movida con Guillo, pudimos estar los tres tranquilos. Pero la verdad que probablemente haya más afluente de gente. Igualmente sí hay un par de publishers que se suman. Uno muy grande también, que no estuvo el año pasado. Sí. Y bueno, a mí me genera cierta curiosidad. Yo no voy a pesar el palito, creo que esto estaba... Esto está completamente embargado. Completamente embargado. Ese último, ¿está embargado ese último? ¿No lo hizo público eso? Me parece que no. No me acuerdo. Nos desviamos del tema, no pasa nada, pero me parece que se... Creo que se sabía, nada más. Creo que se sabía. Me voy a meter ahora en la página oficial de Summer Game Fest a ver si hay algo. Ahí está, eso es como el mejor. No hay nada por ahora. El año pasado, este que estamos hablando, estaba ahí, pero no estaba allá. Claro, exactamente, exactamente. Por ahora me parece que no se ha dicho de manera oficial quiénes van a estar o no. No se sacó por ahora, cree... No, 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 no. No está todavía en algunos sitios que tiran la lista del año pasado, así que no, todavía no se puede. Eso, puede haber especulación de que en una entrevista que les hicieron a, por decir uno que sabíamos que estábamos, porque lo vimos, Electronic Arts, que estaba con Immortals of Abeum y Escape. Sí, 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 sí. Va a anotarnos y agendar las primeras citas, así que ya tenemos algunas cositas confirmadas. Chops ahí está metiendo un laburazo fantástico, así que estoy muy agradecido. Pero bueno, va a ser una cobertura similar a la del año pasado. Quizás entiendan que no voy a estar en un departamento con cocina, freezer, etcétera, etcétera, como para hacer los desayunos, como hicimos la vez pasada. Pero sí, vamos a transmitir ahí por la calle, por todos lados, en el evento, etcétera, etcétera. Sí, los streams regulares van a recaer en Chopper y en mí, que vamos a estar desde acá y vamos a ser quienes transmitamos las conferencias. Como la de Summer Game Fest propiamente, como la de Xbox, que ya sabemos que va a haber, como posiblemente Ubisoft tenga una. Sí, sí, está anunciada el 10 de junio. ¿El 10 está anunciada? Sí, la de Xbox no se sabe. Claro, la de Xbox, los rumores dicen que va a ser el domingo. Sí, también. Y bueno, ahí parece que van a mostrar teóricamente un Gears, Gears 6, el nuevo Call of Duty que llegaría en paz, etcétera, sí, algo así. Era hora. Pero sí, es una cobertura mixta en cierto punto, pero sí está bueno igual que ustedes desde acá también van a poder cubrir un montón de cosas y todo lo que se anuncia incluso mejor. Que fue un aprendizaje del año pasado, ¿no? Lo contamos cuando grabamos el episodio de debugging de cómo fue cubrir ese evento, lo contamos desde el propio evento. El día que fuimos los tres a la presentación de Summer Game Fest, que la podemos describir como correcta y no mucho más, que no es malo decir que fue correcta, pero no tenemos más para decir que eso. Si uno se hubiera quedado en el departamento o hubiera estado acá desde Argentina transmitiéndola, hubiera aprovechado el momento, el envío de la gente. Es claro que los momentos que más gente tenemos siempre es cuando hay algún evento, no renegamos de eso. Estamos contentísimos que nos elijan a nosotros para compartir semejantes contenidos. Pero la mejor manera de cubrirla es que en los eventos haya alguien desde lo que podríamos llegar a traducir un seteo tradicional. Así que contento también de cubrirlo de esa manera, ¿no? Porque Chops y yo estaremos, dependiendo de los horarios, ya se verá por juntos o por separados, siempre haciendo el mayor esfuerzo para estar juntos de transmitir lo que sea lo de Ubisoft, lo de Xbox, lo de Summer Game Fest. Y después vos vas a ser el movilero glorificado, al margen de los streams que después hagas quizás yendo a algún lugar y demás. Pero para que esperen una cobertura más tradicional, lo que tampoco está mal. Para mí va a ser lo mejor de los dos mundos esta vez. No, totalmente. Y sí vamos a tener la misma filosofía del año pasado que es, probamos algo y estamos prendiendo, bueno, yo aparezco para contarles qué onda. No vamos a ir haciendo, no esperen contenido editado necesariamente, sino en el momento. Automáticamente. No, vivo. Sí, acabo de probarlo, te cuento qué onda, me haces preguntas al respecto y yo te digo qué pasa con un próximo juego de tal desarrollador. Y creo que es una forma aún más copada de cubrir un evento así. Todo esto, de nuevo, es en gran parte gracias a su ayuda, gracias a sus colaboraciones en Cafecito.a barra New Game Plus, en Kogionfi.com barra New Game Plus, donde también estamos muy cerca de completar nuestro objetivo de ir a Tokyo Game Show. Queremos ir a Japón, ahí, y nos queda un 9% de ese pase de batalla de Kogionfi.com barra New Game Plus, donde ustedes se pueden suscribir, pueden aportar también coffees individuales. Saben que si se suscriben a Cafecito, a Ko-fi, a Twitch, también van a participar por sorteos. A principios de mayo estaremos sorteando copias de Horizon Forbidden West en versión completa para PC. Vamos a estar también sorteando códigos de Rise of the Running para PlayStation 5. Códigos de, bueno, un código de God of War Ragnarok también para PlayStation 4 o 5. MLB The Show 24 para Exux y para PlayStation y códigos de Game Pass Ultimate. Así que hay bocha de sorteos. Bueno, también premios de Primo Office, The Geek Game. Saben que todos los meses sorteamos eso. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestra comunidad. Si se suscriben, recuerden ingresar a los grupos de Telegram, que siempre está Piola. Y ahí van a charlar entonces con la Comu, se suman a todos lados y a esta fiesta inigualable que es New Game Plus. Bueno, hechos los anuncios parroquiales. Empezamos a laburar un poco. Un par de noticias interesantes en esta semana. Un evento que se llamó la Triple I Initiative, que es la iniciativa triple I. ¿Cómo lo dice su nombre, no? ¿A qué hace referencia esto? A los Avengers del Subdesarrollo, suena. Un poco. Los Avengers de la revista Subestada. Realmente. Nombre de podcast. Es un poco largo, pero lo podemos tramitar. Sí, boludo. Porque muchas veces se habla de ese término, ¿no? Tenés los triple A, que ahora según Ibsky y Lemoy igual son cuádruple A. Es Cool and Bones, boludo, cuádruple A. Che, gran lanzamiento. Bueno, pero ahí, según, ¿cómo se llama? El de CD Projekt, que hace unos días dijo, olvídense de los títulos cuádruple A. Nosotros vamos a hacer quíntuple A. No, lo dijo, de verdad. De verdad, lo dijo. Pero, amigo. Manio. La rompiste con The Witcher. Salió mal Saber, pero la diste vuelta. Marcin Winski. Un poquito de filtro, amigo. No es necesario. No es necesario tirar esa. No es necesario tirar esa. Fue levantado ahí en varios portales, pero bueno. Quíntuple A. Bueno, igual saben que lo de triple A, cuádruple A, quíntuple A, etcétera, etcétera. Es como ahí una cuestión presupuestaria. La producción nos aporta que quizás lo hizo burlándose de Ubisoft. Si ese es el caso, retiro todo lo dicho, bien por ti, Marcin Winski. No te podés burlar de nadie. Tenés el lanzamiento más bochornoso de la historia. Hubo tiendas que tuvieron que modificar sus políticas para bien, pero de manera indirecta. Quisiste manipular a la prensa, regalando placa de video, cerrá el ojeta, amigo. Las tiendas tuvieron que poner política de evolución, que deberían haber tenido de antes, pero que no la tenían solo porque la gente quería devolver tu juego. Nunca nadie en la historia quiso devolver tanto un juego como el tuyo. Así que está bien, todo bien. La dieron vuelta. Te ganaste ayer en los BAFTA el premio a el mejor juego en evolución. Que ahora tenemos una categoría para festejar a los juegos que no salen terminados, pero que en algún momento los terminan. A los juegos que la dan vuelta. Eso ahora es un premio. Le damos un premio a los estudios por terminarnos juegos tres años después. Sí, esa es rara. Esa es rara. Esa es rara. Ok. Esa es rara. Porque es verdad que se está premiando más el la dieron vuelta y la terminaron de arreglar que el juego que recibe contenido periódicamente. Que a la vez, muchas veces son casos que coinciden y que terminan teniendo ese trayecto. Pero sí, más que juego como servicio, terminan siendo juegos de tenemos que arreglar este bochorno y te vamos a dar cositas todo el tiempo para que no nos putees o para que no nos devuelvas el juego. Porque muchos casos terminaron siendo eso. Si No Man's Sky salía más o menos bien de entrada y no había mucho quilombo con su salida y no había tanto escándalo, para mí te cobraban los DLCs. O una expansión grande te la cobraban. De repente fueron todos gratuitos. Les salió muy bien la jugada. Muy bien la jugada. Pero me pregunto qué hubiera pasado. Está bien, es un caso de éxito, está buenísimo. Pero es verdad, es verdad que ese premio se ha transformado en los que salieron rotos y ahora están enmendados. Yo te digo, más allá del amor que tengo por No Man's Sky, que ustedes ya lo saben, pero me parece que un tipo que te saca 50 actualizaciones es porque tiene un amor por su juego que va más allá. O sea, no sé si hubiera salido bien te lo cobraban, ¿me entendés? Para mí hay algo de tener el culo sucio. Para mí, para mí. Un poco puede ser, no te digo que no. Pero bueno, este es el juego que prometieron. Hay que grabar culpa, hay que grabar culpa. No, no, igual... Este es el juego que prometieron. Bueno, sí, 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 no, 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 insisto, juegazo. Perdón, también son... Banco esto del premio... Este premio es para los Fortnite del mundo, en realidad. No debería ser para un estudio como CD Projekt que te coge con una versión que no funciona, ¿me entendés? Sí, sí. Pero las circunstancias son otras también. Digo, CD Projekt no tenía un Sony que decía, che, tenés que sacarme el juego sí o sí porque ya te usé para vender consolas. O sea, no... Es verdad, claro. Los tipos se metieron en una ahí, viste, rarísima. Sí. Está bien, pero a ver, voy a hacerle ni el árbol caído. Para eso estamos. Pero no necesariamente para hablar mal de CD Projekt, sino para hablar del síntoma a nivel industria. ¿Se metieron en un quilombo cuando lanzaron el juego que no lo tenían terminado? Sí. Se metieron en un quilombo mucho tiempo antes cuando lo promotieron para una fecha y después se transformaron medio como en un meme por todas las placas. Se le llama placa amarilla hoy a cualquier anuncio de cualquier estudio cuando sus placas no necesariamente son amarillas. ¿Por qué? Por eso es un impacto cultural negativo en este caso. Pero también se metieron en un quilombo mucho más atrás cuando mostraron como gameplay del juego cosas que no eran gameplay y no era un tráiler. Era un video de 40 minutos. Entonces, está bien que condenemos el sacaron el juego sin terminar, pero démonos cuenta que hace un montón de tiempo estaban mintiendo en realidad. Ahí me parece que es un problema de gerencia. O sea, el tipo que estuvo atrás de ese proyecto fue una cagada atrás de otra sistemáticamente. Yo no me olvido de 3, 2019, la última de 3, cuando nos ofrecieron entrar y ver media hora, 40 minutos de gameplay. Que empezó el tráiler, y después empieza el shooting y el gameplay per se. Y nos empezamos a mirar todo como... Che, qué onda esto comparado con lo del año pasado. No es el mismo juego. A la vez dijimos, ah, es un juego de verdad, pero esperábamos que mejorara mucho y se sentía re crudeli. No mejoró mucho con respecto a la salida, un año y medio después. Nos habían dicho igual que no, estaba re bien, obviamente, que te van a decir. Pero sí, denotamos que había pasado algo. Y evidentemente después pasó... Por más que igual a los tres nos encanta saber, Pan, que lo amamos. Sí, estamos hablando del manejo de su desarrollo, no del producto final. No, no, y coincido en esto de que el premio A, el juego en evolución, se ha convertido en el premio A, el que más cagadas arregló y no necesariamente algo que estuvo pensado como una verdadera evolución y como un verdadero juego como servicio. Todo esto referido a muchas cosas que han pasado y que van pasando, sí. ¿Puedo meter una más? La última. Para eso estamos. Esto demuestra una última cosa al final del camino. ¿Quién? Es que al público no le importa. Al público no le importa si al desarrollador lo negrean o lo hacen cranchar. Al público no le importa si le cagan guita. O sea, hay una cuestión de fanatismo que va más allá del consumismo. No, qué sé yo, man, si mordés una manzana y está podrida, vos vas y se la llevás al verdulero. Pero acá hay una cuestión ya más que trasciende más al fanatismo, me parece que cuando corresponde hacer el megaculpa hay que hacerlo. Sí, también me parece que a veces sobreestimamos lo mucho que trascienden o no ciertas noticias, ciertas cosas. La mayoría del público compra un juego y no se entera cuál es el roadmap, qué es lo que viene, qué es lo que sigue. Muchas conversaciones están en una burbuja tuitera o de este ambiente del fandom más extremo. El resto de la humanidad no le da ni bola y le importa poco y nada. Está bien, boludo. Eso que sí está fantástico, pero también, digo, si te pones a fijar los números de refunds que tuvieron en Xbox y en Play, boludo, es mínimo. No, no, por eso digo que es nada. Sí, sí, sí. Más lechita, boludo, no se puede. No, 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 totalmente. Cuando en el caso de Play se recontra justificaba, apostaron a que lo arreglen y lo terminaron arreglando mínimamente. Bueno, estuvo este evento, Triple I Initiative, y nos dejó un par de... No, no, tranquilo, son desvíos, son sidequests que podemos hacer. Exactamente. Y se anunciaron varias cosas, una de ellas es Lady Spire 2, yo muy contento, realmente. Va a llegar en Early Access en 2025. Falta, falta un tiempo. Porque seguramente se haya atrasado un poco el lanzamiento del Early Access, porque tuvieron que cambiar de motor. Estuvieron laburando dos años en Unity, pero de repente pasó el quilombo de Unity y dijeron, bueno, nos vamos a mudar a Godot. Godot, que es un motor argentino, buena onda por ese lado, es un motor open source, que también me pareció interesante cuando se reportó esta noticia, que muchos decían, la verdad, hasta lo de Unity no sabía de la existencia de Godot. Y de repente, muchísimos medios, personas, hasta algún que otro desarrollador, se enteró de esto, se enteró de la existencia de Godot. Igualmente, cuando pasó lo de Unity, que para resumirlo, lo que hicieron fue hacer un cambio en la política de monetización y le querían cobrar en retroactivo a la gente que desarrollaba por instalación del juego, por descarga. Sí se reportó, o sea, lo de Godot era algo como que muchos salieron a decir, esto de, bueno, el camino es por acá, este es open source, ojo acá. No, 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 claro, pero digo, hasta ese momento, mucha gente no conocía tanto de la existencia de Godot. Y ahí explotó, y ahí, aparte porque, bueno, es un motor que se viene desarrollando hace muchísimo tiempo. Me acuerdo de haber ido a eventos donde lo presentaban y era todo bastante rudimentario, pero es muy loco ver hasta dónde llegó. Y también la cosa medio oportun crisis de, hey, vos la cagaste, yo voy a levantar esta bandera y ahora no. Está tomando el lugar que antes tenía Unity, viste, de, che, somos el motor buena onda para que todo el mundo lo pueda usar, etcétera, etcétera. Así que Slade of Spire 2 se va a desarrollar de esa manera. No, no se vio mucho, es un teaser animado que, honestamente, estoy para ver la serie o el cartoon en Netflix. Me pareció como recontracopado, consiga lo derecho ya, háganlo. Pero va a haber tres personajes inicialmente, dos del juego anterior, uno nuevo. Va a tener las mismas cosas que fue Slade of Spire 2 que, no sé, tengo la sensación que fue el que dio el punto. El juego inicial para el boom y a veces también la superpoblación de juegos de cartas roguelike, de ese tipo de movidas. Pero bueno, fue en 2017, 2018, fue hace ya un tiempo largo. Estamos hablando de hace seis años atrás, mínimo. Y ahora se viene el 2 con un toquecito, con una presencia argenta, que obviamente nos vamos a colgar de eso y nos vamos a subir en un intento patriota bastante estúpido. No fue lo único que se anunció ahí. Y en este sí me quiero detener un poco más. ¿Qué onda que salen dos juegos de Prince of Persia 2D en un año? Esta, ¿qué pasó? Lo celebro igual, ¿eh? Sí, no sé, es Ubisoft haciendo estas cosas que nunca terminamos de entender. Porque, de nuevo, ahí está todo el relato. Tenían la saga abandonada a 20 años y después sacan dos juegos de la franquicia en el mismo año. Sí, sí. Y después apuran juegazos como el de los Rabbids cuando Nintendo le dice, no, pará, boludo, aguantámelo un par de años. Es como, tiran dardos a una diana y donde caen lanzan esos juegos. No es como, es un randomizer de Google. Un momento rarísimo igual para Ubisoft en general. O sea, es como que me parece que va más por un lado de necesitamos pegarle algo con algo. Porque, si no, o sea, creo que, igual no sé, esto no tiene la escala, me parece a mí, como para decir, che, boludo, la re pegamos con Prince of Persia. O sea, para completar la noticia, es básicamente The Rogue Prince of Persia, que es un juego que está siendo desarrollado por Evil Empire y que va a salir ahora. O sea, el 14 de mayo en Early Access en Steam. Me sorprende la filtración, lo habíamos comentado en uno de los dailies de la semana pasada o la anterior, donde decían exactamente, che, se viene ahora, es Early Access, es en Steam, es una plataforma en donde, aparte, Ubisoft no te saca los juegos, lo cual ya implica un cambio, incluso te diría, hasta de filosofía en un punto. Porque no lo estás sacando en tu propia plataforma ni en Epic. Y una necesidad también, me parece. Más que cambiar de filosofía, es la cagamos. Guarda que no hayan aprendido una lección. Sabemos que económicamente no están en el mejor momento. Sabemos que tienen un par de años en déficit jodido, en rojo feo. Sabemos que Skull & Bones es un juego cuádruple A por la cantidad de guita que gastaron en hacer ese juego, que no recuperaron y para mí no van a recuperar en su vida. Entonces aprendieron una nota del libro de Xbox y dijeron, empezamos a vender el juego de todos lados, man, y hagamos guita de todos lados. Y por otro lado, esto puede llegar a estar inconexo, pero es noticia de la semana y tras una línea. Todo tiene que ver con todo. El tipo que se encargaba de Uplay, que medio la inventó y era un tipo que se encargó, no me acuerdo el nombre, perdón, pero lo dije en un daily justamente, que se encargó de hacer Uplay, se encargó de todo lo que era la conectividad entre jugadores en los Division y todo, se acaba de ir a laburar a Disney, a Disney Studios. Entonces digo, bueno, ¿no tienen el tipo que fabricó esa infraestructura? La gente ya no la usa, obviamente deben tener gente capacitada para hacer el mantenimiento y demás, pero digo, ¿se fue este tipo? Nadie quiere Ubisoft. En un momento, la tuve que cambiar porque me la olvidé, pero en un momento mi contraseña de Ubisoft era me cago en esto, de Uplay era me cago en esto, porque estaba prohibido, estaba cansado de bajar launchers. Sí, hermano. Vayan a intentarlo, no se van a poder meter, pero estaba cansado de bajar y era me cago en esto, porque estaba cansado de que todos tuvieron un launcher distinto. Esta es otra piecita en lo que fue el Jenga de los launchers, ¿no? Todos cayeron, todos cayeron. No hay uno que no se haya sometido a Steam a esta altura. Epic lo sigue intentando con este programa de, si tenés un año de exclusividad en la tienda, el 100% de las ganancias van para vos. Pero creo que está súper ya demostrado, con número, con todo, que si no salís en Steam, hay un montón de gente en PC que no te compra. No digo que esté bien, porque me parece una boludez en cierto punto, pero los números están ahí. Y todas fueron sucumbiendo a esto, todas volvieron a Steam, en su momento se vendían los productos de Blizzard y Activision solo en Battle.net, la bola, vamos de nuevo a Steam. Xbox abrió igual la puerta bastante más rápido que otros. Obviamente que PlayStation es otro tipo de política y de idea, pero siempre estuvo abierto ya de entrada a Steam. Pero esto de Ubisoft, sí, me llamó la atención también. El de Star Wars, ¿se sabe en qué plataforma salen? Ya se sabe que va a estar en Uplay Plus o como se llame. El de Star Wars, sí, es de Actual Generación y PC. Actual Generación y PC, pero ¿en PC solo a través de Uplay o va a estar en Epic? Me parece que está en Epic nomás. Sí, no está en Steam. Ok, bueno, deben tener un arreglo todavía. Me imagino que van a empezar a tantear las aguas también con los The Rock Prince of Persia y cositas chiquitas antes de ponerte el próximo Assassin's Creed o algo por el estilo. Probablemente. Algunos especulan que el próximo Assassin's Creed se venga este año, incluso. Sí. Lo que es Project Red, ahí está el tira. Correcto. Que si no me equivoco era el de Japón. El de Japón. Creo que ya tenía un nombre filtrado al menos. Mirá ahí como te tira una, no una ronda, sino un círculo de especulaciones de Mariano Risa. No, no, en algún momento lo había grabado para un daily, creo, o lo había leído. No me haces así. Pero, a ver, tengo algo para charlar de Star Wars Outlaws, pero es otro tema. Así que en instantes lo trataremos, pero terminando con algunos anuncios que tienen que ver o con juegos independientes o también con cosas incluso relacionadas a Argentina, se anunció que Nimble Giant va a estar haciendo el próximo Metro. Fue algo como que, honestamente, no me la viven ir. Sí, no, no, para nada. No, yo tampoco. Nimble Giant, estudio argentino, por cierto. Estudio uno de los, hoy por hoy, me parece quizás más importante. Sí, de mayor envergadura hasta cierto punto. Son uno de los juegos que trabajaron, o sea, antes conocidos como NGD, ¿no? Regnum Online y básicamente saltaron al mercado internacional. O sea, hicieron un juego con Cartoon Network fantástico, pero con Wargaming, hicieron Master of Orion y ese fue como el que hizo más ruido. Sí. Después sacaron Quantum League, que es un FPS que tenía esta mecánica física cuántica. Funcionaba mejor en los papeles que en el juego, me parece, pero estaba bien implementada en el juego. O sea, lo que prometía lo cumplía. No terminó siendo del todo entretenido, pero se le valora la creatividad. Igualmente, a mí me genera curiosidad porque, bueno, la saga la desarrollaba 4A Games, que es el estudio ucraniano, que, bueno, más allá de todo, siempre ofrecían como un showcase bastante grosso a nivel técnico. No estoy viendo ahí a NGD y me pregunto cuál será el nuevo rumbo, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí. Bueno, yo comparto la inquietud. No sería la primera vez que un estudio venía de hacer un juego de autito miniatura y de repente te saca un mundo abierto posapocalíptico. Viste cómo es un estilo completo, un scope completamente distinto. A veces los estudios pegan esos saltos que decís, pero si estos vienen de hacer una novela gráfica y ahora están haciendo un nuevo juego de fútbol. Así que quizás es ese caso. Sí, sí, sí. Quizás ese es el caso. Es verdad que, perdón, yo me quedé con la información de ayer como reconfirmado esto y ahora no lo estoy pudiendo encontrar en ningún lado. Yo no sé si no fue una filtración o no fue un error o no fue algo que... Fue una noticia que desde ya todo el mundo la repitió como correcta. Claro. Y ahora tengo miedo de haber repetido como correcto algo que quizás no está confirmado. Puede que lo hayan borrado como diciendo, bueno, esto todavía no lo podemos anunciar, pero sí me acuerdo como que circuló un montón. Estas son las cosas que tiene la vida en redes sociales y en este loco mundo del internet. Sí, el dato viene de una entrevista que le hicieron al CEO de Saber Interactive en donde el tipo en una tira esa y después el artículo fue editado y le removieron la mención. Bueno, pero ¿tenemos confirmado, no tenemos confirmado que Animal Giant forma parte de Saber? Sí, sí. O sea, eso sí, eso es una realidad. Son de Razer, sí. Entonces, puede ser que se haya sido una... alguien rompió un embargo sin querer. Ponele, porque es verdad que el Twitter está borrado, pero yo lo vi. Sí, 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 lo hemos visto todo. La producción acá nos aporta que fue confirmado de esa manera y la información se eliminó horas después, pero tampoco se está negando. Entonces, si es que se elimina es porque no estaban preparados para anunciar. De hecho, si no me equivoco, no estaba anunciado un nuevo juego de Metro, tampoco. No es que habían dicho, uy, sí, vamos a hacer un nuevo Metro, pero no sabemos quién lo hace. Entonces, creo que se vino un anuncio dentro de poco. No me extrañaría algo en junio, ahora cuando haya un montón de anuncios. No estoy diciendo si va a estar o no Metro, sus publicadores o los que sean Summer Game Fest. No estoy rompiendo embargo, sino que especulo que puede llegar a pasar de esa manera. Pero bueno, si llega a ser así, si llega a ser confirmada esta noticia, es una prueba de fuego importante o algo bastante trascendental para un estudio argentino. Que son cosas que, por supuesto, desde este lado, qué sé yo, uno a veces tiene orgullo por estas cosas. No necesariamente significa que después vaya a salir todo bien, quizás sale mal. Y sí me parece importante, y esto es un debate y una cosa que muchas veces hemos charlado, y a mí no me tiembra la lengua para decirlo, lo vengo diciendo hace años, sí me parece que en general como comunidad hay que aprender a criticar a juegos hechos en Argentina como cualquier otro juego. Porque muchas veces me dimos con otra vara porque, y bueno, los tengo acá a tres cuadras, como para decirlo de alguna manera. Es como, a veces ese patriotismo te gana, y bueno, pero si el juego es medio que haber, hay que decirlo, amigo. Sí, estoy completamente de acuerdo de ya lo que yo he dicho también. Lo hablamos hace poco en un stream. A veces hay que, incluso a veces suena a qué lindo tu dibujito, ¿viste? Es como... Sí, es medio condescendiente, sino es como... Viste, lo que sí... ¡Uh, mirá qué copado! No es copado. Por eso, o sea, está bárbaro. Y hay un montón de juegos que están buenísimos, y hay un montón de juegos que no. Esto que hablamos, la posible proliferación de Godot y lo de Nimble Giant, lo que me gusta es que, si lo atamos al año pasado, cuando en la EVA vinieron los representantes de la industria y decían, la industria acá ya está, hay que darle tiempo nada más, pero la industria acá ya está al nivel de la industria. Sí, señor. Bueno, esto empieza a ser Argentina empezando a figurar en la industria. Que vengan los éxitos y que aprendamos de los fracasos. Esto puede ser el primer paso de un viaje larguísimo a que de repente empiecen a... Hay una industria florecida, que de trabajo y de guita, y sea reconocida en el mundo. Es mejor esto que existan dos o tres juegos chiquititos perdidos por ahí. Pero sí, tengamos la capacidad de criticar lo que haya que criticar para aprender de eso y para seguir mejorando día a día. O sea, desmitifiquemos o desestigmaticemos la derrota. Aprendamos de la derrota, pero desestigmaticémosla sin decir que espero que lo único que van a poder venir son derrotas porque confío, por sobre todas las cosas, en la capacidad creativa de acá, que conquistó la música, el cine y todo. Pero no festejemos todo y ayudemos a ser parte de este crecimiento. Sí, me parece que parte de que madure la industria argentina también es... Desde el lado de la difusión, la crítica, etcétera, etcétera, para mí es manejarse como con cualquier otro producto. Darle también lugar y relevancia, pero sin ser ni condescendiente, ni ayudando de una manera que sea deshonesta con la opinión que uno tiene realmente. Yo creo que además lo que más sirve es feedback 100% auténtico y nada de tirar flores porque sí. Porque, de nuevo, yo no sé si fue un desarrollador y sé que quizás algo no está mal y veo que medio que le están tirando flores solamente porque es un estudio argentino, me sentiría medio mal. No me gustaría eso que suceda. En este caso estamos hablando de un juego que hoy por hoy Metro es una saga conocida, es una saga que depende de cómo lo hagan. Es su juego triple A, amigo. Metro Exodus tiene unos recontravalores de producción. Vos lo ves y decís, che, zarpado. Me acabo de acordar, y corríjanme por favor, porque si ya lo que no funciona bien es mi memoria, pero Metro tenía esta cosa... Metro viene de unas novelas también y tenía una cosa que había como novelas no oficiales pero posteriormente canonizadas y creo que hay un episodio, hay una novela de Metro que pasa en Argentina y me pregunto si adaptarán eso. O es toda una historia que me acabo de inventar en la cabeza y es fantástica, pero creo que había como un fanfic canonizado, algo por el estilo. Porque me acuerdo que... Yo te la tomo, eh. No, pero cuando salieron en Madrid había mucha gente muy fanática, el Metro, Daniel Bond, que se leía las novelas y todo. El tipo permitía que la gente escribiera en su universo en metros de otros países y si le gustaba lo que anonizaba aportan desde el chat. Ok, eso es real entonces. Y creo creer que hay un capítulo argentino canonizado. Creo creer. Bueno, o sea, vamos a tener el juego del Eternauta que nunca tuvimos, pero en la saga Metro. Podríamos llegar a tener. Podría, podríamos. Sí, para también aclarar en qué momento está Nimble Giant y cómo se conecta un poco con esta noticia, nos aportan acá y buscando también información para corroborar lo que ayer se había dicho. Es verdad que ya no están trabajando en dar actualizaciones para Star Trek Infinite, que era un juego que había lanzado. Habían tenido que echar casi 30 personas, porque de nuevo, forman parte de Embracer, que estuvo en esta reestructuración gigante de cerrar estudios, echar gente por todos lados. Pero que hayan dejado de actualizar este proyecto me hace pensar, y bueno, están ya dando el próximo paso, están encaminando otro título y eso probablemente termine siendo Metro. De nuevo, no se negó esto, probablemente no se confirme, no estaban listos quizás para anunciarlo. Porque es un anuncio importante. Es como Metro, no digo que sea una saga que vos ponés, uh, no, man, vende 10 millones de unidades y es de lo más popular del mundo. Pero no es una saga chica, me parece que fue creciendo. Son muy buenos juegos. A mí Last Light me encanta en lo particular. Me parece, es un FPS como de los que ya no se hacen. Exodus tiene un par de cositas que no me gustan tanto, pero es un juego que se ve bien y tiene buenas intenciones y buenas ideas. Y bueno, no... Man, ahora me pusiste la idea de que adapten la cosa canónica de Argentina del Metro y me vuelvo loco. No creo que pase, pero me vuelvo loco. No, no, no sé. Quizás puede llegar a haber una mención o cosas por el estilo. ¿Cuándo aparece el primer mate? Claro, exactamente. Va a aparecer, va a aparecer. Y está bien, y está bien que aparezca, pero va a aparecer. Hay que... Tenés que poner una iconografía que los otros ya reconozcan. Y eso, una foto de Messi o un mate, si vos querés que tu easter egg sea apreciado. Un NPC que es el Diego. El pelusa, le dicen. Metido en ese quilombo está el proyecto este de Palin to the Abyss o algo así. Es una película argentina de terror. Sí. Viste que el director se puso a desarrollar la maqueta. y también hubo como... Eso prendió mucho hace unos meses y es como, bueno... Sí, el stalker argentino, entre comillas, le decían. Exactamente. Sí. Pero hay como una cosa ahí de... Che, mmm... Como que todo está en el mismo ecosistema. Los caminos conducen ahí, sí. Sí, impacto profundo y armagedón. A veces pasa, man. A veces pasa. Bueno, ya se viene la serie del Eternauta. No lo digo mal, pero incluso tomando una página prestada del libro de Toriyama, quizás tenemos la tecnología de empezar a hacer mundos abiertos, pero hacerlo muy completo es muy complejo y un páramo posapocalíptico te permite tener algo como mucho más manejable. Viste, quizás son los... La materia prima con la que hay que para laburar lo que está delimitando las historias que se pueden contar. O quizás es una casualidad cósmica del universo. Eh, qué sé yo. Es como... En un momento pegan los juegos de tal cosa. Siempre igual el posapocalipsis y eso siempre va a estar dando vuelta. Y siempre va a ser una temática y una movida que interesa. Igual probablemente haya algo de cómo armar un mundo y cómo economizar recursos que también lo hacen medio atractivo. esperemos que salga copado, esperemos que se termine de anunciar de nuevo. Son cosas que que bueno rara vez hay dos noticias a nivel eh... gaming como internacional o que cobra relevancia en todos lados que tengan que ver con Argentina. Pero bueno un Slade de Spire 2 usando Godot y Nimble Giant probablemente desarrollando el nuevo metro. Son dos cosas interesantes. Eso probablemente haya sido un exabrupto pero algo hay. Algo hay. De nuevo no sé no sé que no era el momento por eso lo terminaron sacando pero nadie comete un digamos no es que el flaco este va a decir che sí lo va a hacer tal estudio el próximo metro porque se le ocurrió o sea algo tiene que haber. Sí insisto no lo negaron no es que salieron a decir no va a pasar así como eh qué sé yo. Eso por un lado también noticias que se que se despenden de esa triple I initiative y de otros hechos hablando de a esta altura no sé si son independientes o no se quedó sin pila hablando no porque iba a decir hablando de juegos triple I pasó algo con Devolver y con y con uno de esos títulos pero a esta altura no me queda claro ya si Devolver es independiente o no porque cotiza en bolsa porque es como creció pero a la vez cuando creció perdió relevancia quiero no sé quiero hablar un toque de esto porque quizás me interesa solo a mí pero le tengo mucho cariño te tiene afectado para mí un debate interesantísimo me tiene muy afectado no puedo dormir hemos hablado de esto numerosas veces durante la semana sí no sé qué pasó en el medio que están saliendo juegos de Devolver y nadie habla y antes salió un juego de Devolver y era como boludo mira tiene el sello Devolver papá vamos todo de la cabeza lo hicieron de nuevo sí es verdad no fallan all bangers all the time aguante Devolver papu y ya no pasa no te enterás de que salen los juegos de Devolver directamente no te enterás y antes eran todo un momento y me hace pensar en mil cosas primero es che si no te enterás ni siquiera de los juegos de Devolver que en teoría es un nombre importante que queda para el resto pero sobre todo también que pasó salió children of the sun es un juego donde vos sos un sniper y tenés una sola bala y tenés como que ir eliminando a varios enemigos direccionando esa bala para todos lados con mucho bullet time mucho high score es como tiene algunas es medio puzzle también en cierto punto es un juego muy estilístico como la mayoría de los que publica Devolver había tenido una muy buena demo la gente que lo jugó lo recibió bien pero no hubo mucha ni cobertura nosotros lo vamos a estar jugando próximamente esta semana venimos haciendo todos streams especiales de nuestros goals que establecemos en los pases de batalla así que quizás no nos dedicamos a nuevos lanzamientos pero lo vamos a estar jugando y comentando pero también salió un tweet que decía uy acaba de salir el juego y en 24 horas en Steam tuvo pico de 2000 jugadores totales y tiene 200 simultáneos ahora y si bien no es un juego como servicio si acaba de salir se refiere a che cuánta gente lo terminó comprando o no cuánta gente lo jugó si la proyección de ventas que tenía era bajísima o sea considerando esto 5000 unidades si como 5000 copias después salió como uno de los directores del juego del estudio a decir ok la proyección no es tan baja pero bueno tampoco habrá sido mucho más alta lo que vendieron si no igual él dijo que estaba puede ser Sarasa pero dijo que estaba satisfecho con lo que el scope que ellos habían calculado era ese exacto y que estaban satisfechos con eso obviamente ninguna publicadora no te digo ni el estudio porque el estudio lo puede sacar el juego por amor al arte tienen que comer tienen que pagar el alquiler pero lo pueden sacar por el amor al arte pero nadie lo va a querer publicar si no proyecta que va a ser plata con eso entonces mientras que el director del juego puede estar contento quizá la publicadora porque el flaco dice que boludo esta idea que sos una bala y me la jugaron 5.000 personas gané y el estudio con eso el publisher con eso no haga guita el tema es que me parece que hay un bajón de no solo calidad y voy a permitirme dudar de esto también pero hay un bajón de calidad porque hemos tenido juegos que no alcanzaron la marca como se dice Cult of the Lamb está bárbaro pero no alcanzó la marca lo jugabas dos horas y decías mirá y puede comer caca ok y mirá y no viste no era un buen bullet hell no era un buen shooter isométrico tampoco no era malo en ningún momento pero no fue el juego pero se caía la mitad del que todos nos habíamos hypeado y Gambrella vos veías Gambrella y decías ah si esto si hay un juego de Devolver es esto salió Gambrella y nadie habló de Gambrella tuvo calificaciones promedios y eso termina influyendo o no que sabemos que influir influye nos importe no no hay un bajón en la curaduría o nos terminamos de encastrar en otro momento de la industria donde la gente está poniendo la atención en otro tipo de juegos porque siempre confiamos todo el peso de la experiencia creativa en los indies cuando estamos saturados de triple A baratos pero el año pasado el nivel de triple A no fue barato el año pasado los triple A que salieron hasta los que nos pueden no haber gustado o no gustado tanto rompieron el mercado y la gente no hizo hablar más que otra cosa y quizás cuando alguien que le tenía pánico a los RPG descubre Baldur Gate 3 y de repente le nace un amor inusitado ve un Gambrella ve un Children of the Sontes y dicen bueno no ahora no ahora todo está buenísimo hace dos o tres años mínimo que venimos con este para mí tiene mucho de esto que vos decís que vienen juegos de mucha calidad y que que toman la conversación por meses y también eso te habla de que la cobertura que está brindando por ahí la prensa también está pegando un giro en el sentido de que bueno por ahí es más redituable cubrir Helldivers todo el tiempo ¿me entendés? o no sé Dragon's Dogma te sacó 200 artículos de lo que podés hacer lo que no podés hacer las situaciones graciosas o no si son parecidos a los enanos o no más o menos roto te da tres meses de cobertura más sí y es como que bueno es otro el ecosistema y también creo que Devolver estuvo en el momento justo donde no sé te traen un Hotline Miami te traen como juegos que son como míticos y después medio que ya se perdió pero porque también los indies están enroscados en hacer casi lo mismo o sea no lo comentamos pero en el triple I es como ah bueno ahora hacemos el crossover Vampire Survivor con contra y los otros van a hacer Risk of Rain con no sé qué y es como bueno joya pero como que ya fue viste o sea por ahí podemos pasar lo que sigue sí puede ser puede ser sí a la vez qué sé yo sigue habiendo casos tipo balatro no es uno solo igual no son muchos entonces igual insisto estamos hablando de uno en lo que van del año en cuatro tres meses y medio a esta altura no perdón cuatro meses cuatro meses y medio o tres del mes sí cuatro estamos en el mes cuatro abril cuatro y doce días enero febrero marzo abril está bien pero mi mi razonamiento era se cumplieron tres meses y doce días más en realidad son tres meses y medio lo que pasaron o estoy errado no pero no guillo enero febrero marzo abril bueno está bien no tenés razón eh viste tenías razón se cumplieron tres meses y vamos la mitad del cuarto claro perdón no igual igual yo también pensé que había dicho una boludez yo también pensé que había dicho una boludez perdón paenza perdón a todas nuestras maestras de primaria y a nuestras familias particularmente por eso pero bueno en lo que fue el año habrán salido mil juegos y trescientos indies y solamente estamos hablando de uno que trascendió mucho como balato así que no es parámetro exactamente pero es como bueno todavía sigue habiendo esos fenómenos eh content warning hicieron una estrategia que me pareció brillante que este lo damos gratis lo descargaron seis millones de personas y después lo compraron setecientas mil pero bueno es un juego también que se adapta a la onda de crea contenido reaccionadas a esto bla 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 que es content warning es este juego donde eh muy a lo list al company salís y y explorás ciertas locaciones y la onda es que tenés que filmar situaciones de terror y después medio como que las subís y es como crear contenido terrorífico jugando en multiplayer bastante extraña la premisa pero recontrapegó eh y ese es un caso de éxito independiente que salió de la nada pero siento que necesito una pandemia ese juego uff en pandemia eso eh 70 millones de copias eh directamente pero me me parece que es como bueno Devolver está en otro estrato pero nombramos ya un montón de juegos y otros que han salido en los años anteriores y mencionaba la producción un juego como Wizard with the Gun ¿te acordás de eso? no te acordás claro no te acordás está todo bien pero no te acordás Wizard with the Gun 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 No renegamos no olvidamos del oro que nos ha sabido dar Devolver en lo absoluto pero hay más síntomas de esta enfermedad como para ejemplo antes era che boludo acaba de salir un juego de Devolver cuando recién no sabíamos nada y de repente lo recontra reanunciaron con momos y patillos se enteró el mundo entero y ya se puede comprar y después pasaron a anunciarte The Plucky Squire cuatro años antes mal todavía y todavía no salió sale este año supuestamente pero todavía no salió eh creo que fue hace cinco años incluso bueno para mí eran para mí eran cuatro y quise redondear en trepa no ser malo yo pero el otro si había un juego que yo estaba caliente caliente eh caliente horny por probar era el del skater de vidrio que el de bueno mirá lo que pasó con el paso del tiempo me olvidé el nombre cuando en un momento era el juego que más ganas tenía de jugar eh skate story era bueno no me lo acordaba y segundo ya no estoy caliente por jugarlo ya no estoy caliente ya no bueno si que eso va a salir skate antes de que salga ese probablemente entonces hay un cambio de la manera de manejarse de de devolver no solo con la publicación sino con la comunicación también si creo en un momento dijeron si no creo que me confundí Blacky Squire con el RPG Time ese también que era medio libro que ibas pasando o que eran cosas eran carabatos y era un RPG y te metías pero ese no era de ellos no 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 pero creo que creo que me lo confundí con eso ponel igual que lo anunciaron hace dos años son medio como el mismo juego si tienen cosas similares es verdad pero pero igual fue hace bastante que lo anunciaron y es verdad que estamos como también ese ay cual es el FPS que tiras patadas y sos un chabón verde ah dios no me puedo acordar ahora pero es uno también que venimos viendo hace mucho tuvo demo etc y no termina saliendo y es como que igual estoy viendo el output de Devolver y 2012 tenés Hotline Miami pero después tenés no sé Serious Sam Tofu Trials me entendés Fallplay Shadow Warrior Falopa Total hasta 2014 Luftrausers Eagles Will Be Watching Oli Oli me entendés pero o sea hay mucho también relleno si mal tengo la fecha 10 de junio de 2022 lo anunciaron dos años dos años yo dije tres van a ser dos años es un montón igual para un anuncio un juego de Devolver que Devolver te anunciaba un juego y lo sacaba si Angerfoot es el que decía que también se anunció hace bastante creo que Devolver incluso también perdió peso en lo que fueron en lo que eran sus presentaciones de junio que era algo que veníamos viendo ahí y terminó ya siendo como bueno por momentos demasiado meta y por momentos cuando hicieron esa de es la direct de retrasamos todo y es como bueno pero no es gracioso eso amigo es como claro ya no me estás armando una cosa uy voy siguiendo la historia de los personajes no está tan copado de esto pero bueno me pareció como si es un síntoma de la industria es un síntoma de che si le pasa a Devolver que queda para el resto como el resto de los juegos se visibiliza si un publicador así no los puede hacer visibilizar de alguna manera o por lo menos no como pasaba antes y me llamó la atención encima cuando algunos entiendo no están a la altura no son los candidatos a Gothic que podía ser en años anteriores o como cuando sacaron Inscription hace tres años que me pregunto que hubiera pasado yo creo que Inscription igual hubiera tenido relevancia si salía hoy por hoy pero salió justo en un momento también o en un año no tan relevante ni tan cargado pero bueno fue hace tres años ya y parece ayer pero fue hace tres años y veremos qué pasa pero me había llamado la atención me parece que fue un síntoma de los tiempos que corren no es lo único que ha pasado en la semana no sé si quiero hablar de esto pero en parte lo vamos a hacer trailer de historia de Star Wars Outlaws que llega el 30 de agosto nuevo juego de Star Wars juego de Ubisoft ya que hoy hablamos de Ubisoft me gustó lo que se vio me copa que vayan por esa movida del mundo medio underground y criminal de Star Wars bien buena onda están como todas las organizaciones y todas las bandas criminales muy típicas del universo Star Wars muchas que conocemos esto será una historia de una muchacha tratando de ganarse la vida haciendo laburos para un montón de organizaciones aparentemente va a tener como ahí un sistema de bueno podés aliarte con tal lo cual tu reputación va a subir o bajar de acuerdo a lo que vayas haciendo con estas estas organizaciones criminales pero después arrancaron las polémicas típicas algunas algunas muy poco justificadas otras que nos dan para analizar tiene un season pass por algún motivo que se yo un juego single player un juego single player si es como tenés tres ediciones la ultra mega archi deluxe 110 dólares jugalo tres días antes tres días antes para este juego que carajos estoy completamente de acuerdo fanático de star wars si no 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 la movida tiene sentido porque a ellos no les cuesta nada y si alguien pone la guita es como bueno lo va a jugar antes y ellos ganan simplemente por el hecho de no pague para jugarlo antes igual me gustaría aclarar que season pass no necesariamente tiene que ser un pase de temporada a nivel battle pass o sea season pass generalmente siempre se vendió como bueno tenés las expansiones que van a salir no es que vas a tener trajecitos por matar 20 no sé boludo marcianos es verdad quizás perdón lo expresé mal sí porque a ver o sea generalmente también tenía un season pass en cierto punto es que sí lo tiene y ahora dentro de poco va a salir la expansión supuestamente el primer contenido descargable pero tiene que ver más con eso que con otra sí perdón ahora veo pase y ya flasheó pase de batalla no es que está BTSD pero es ya estamos traumados amigo sí pero bueno tiene todas estas ediciones la polémica me parece el pedo es esto de bueno necesitás viste te compras la versión física y te dice necesitás internet para instalarlo es que ya está boludo suelten ya a esta altura y si ya sabemos para para ¿puedo decir que si yo froto todo naranja contra la consola el juego no se descarga y necesito que esté conectado a internet la queja es che yo me compro el disco físico el juego debería estar entero ahí no debería necesitar el internet para instalarlo salva al planeta dejá de comprar un juego físico para qué carajo querés la cajita igual mucha gente quejándose de eso en Twitter que obviamente para tuitear necesitas internet y es como bueno medio que debes tener internet entendemos que hay algunos lugares donde los los capeos de internet son muy agresivos y si de repente te hacen bajar 50 gigas de entrada bla 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 problema del primer mundo claro jodete jodete vos ahí amigos del norte jodete claro pero pero no sé me parece a esta altura a esta altura todo necesita internet todo se actualiza todo a veces también es por algunas cuestiones me acuerdo cuando había salido esta Playstation Slim que necesitabas también internet para poner la disquetera la cosa la lectora de Blu-ray que era una movida medio DRM como de seguridad y bla bla y es como y bueno sí es el mundo en el que vivimos honestamente por eso no me quejaría y creo que es de los mínimos problemas pero después se tuvo la polémica más estúpida de todas y y que a esta altura ya no puedo entender y que que se conecta con algo que no hemos cubierto tanto porque a veces quizás magnificarlo es darle relevancia a algo que son un grupo de rancios en Twitter y ya fue pero hay como una especie de Gamergate 2 con todo lo que ha pasado con consultoras como Sweet Baby Inc pero ahora Gamergate 2 aún más estúpido aún más estúpido sí aún más estúpido y aún más claras las intenciones de un montón de gente de mierda que simplemente quiere ser racista xenófoba y misógina aún más leve por eso mismo porque se nota más la hilacha y no se disimula en ningún momento una discusión ideológica sino que es nada la nada misma simplemente full paja está teniendo menos adeptos porque hay mucha menos gente a la que están engatusando cuando antes era ética en el periodismo de videojuegos y ahora es como no maestro está siendo un solete no me puedo masturbar con esto es ahora bueno sí antes era sobornan a los periodistas y ahora es no me puedo masturbar con esto entonces es como pero bueno sí decime Chops no y además la otra vez levanté un tweet de un developer que había estado dentro de lo que fue el desarrollo creo que fue uno de los Life is Strange que salió con Square donde decía hay esta gente que dice que la consultora es woke y literalmente las empresas están diciendo no queremos que este juego se recordara como el juego de los putos o sea es literal lo que decían suena fuerte es una cita es una cita literal de Square con respecto a ese juego y flaco estás completamente mando afuera del tarro porque el problema está instalado y es real boludo y te la fuiste y permíteme decir que te la fuiste a comer al coto de Lanús porque el juego es considerado así por la propia colectividad y está perfecto porque es representación boludo está perfecto que lo sea y es cultura existe algo así como la cultura queer y ese juego es cultura queer y está perfecto que lo haya entonces no quería que se conozca así mirá que mala leche que se conoce así si es muy curioso lo que pasó con Life is Strange True Colors que fue hecho por Deck Nine no por Don que es un juego que fue incluso mejor recibido que otros salió un reporte esto lo comentamos en un Daily Quest y pero salió un reporte de que dentro había una cultura súper tóxica que era medio todo lo contrario a lo que pregó en el juego que había hasta viste imágenes medio pro nazis metidas ahí adentro del juego que estuvieron durante un año y medio se reportaban casos de abuso y no hacían nada en el estudio muy es muy loco uy hicieron ese juego incluso teniendo esa cultura de mierda pero sí en conclusión en general siempre los pedidos de que esto no sea el juego de los gays o que en la tapa tiene que haber un chabón o que en Assassin's Creed no lo puede protagonizar en una mujer viene de la cúpula de arriba y no de una consultora tipo Sweet Baby Inc pero lo que pasó con Star Wars Outlaws un montón de imbéciles quejándose del modelo de la protagonista y yo ya no entiendo nada no entiendo por qué no consideran que esa piba incluso es linda o que se adapte a algún estándar de belleza pero el trailer tiene miles de dislikes pero por qué el juicio tiene que pasar por ahí es como che mirá este mundo abierto de Star Wars no me gusta la protagonista es fea pero viste el juego no me importa la protagonista es fea porque no la pueden hacer linda no hay discusión no hay discusión a tener es terrible no y basta a mí lo que más me enferma es el pelotudo este que arregla las cosas con inteligencia artificial cuánto falta para que le suspendan la cuenta al gil ese boludo dios mío no pongas no pongas ahora arregló le arregló el culo al póster de fallout de la serie y vos decís pero flaco no tenés algo mejor que hacer hijo de puta dios chicos el porno está ahí vayan a buscarlo andá text video si te querés clavar una paja boludo andá ya está él se quiere totear con eso ahí tenés un excelente nombre de podcast realmente porja siempre estuvo cerca pero están a una ventana incógnito de distancia quizás yo no creo yo no creo pero quizás hay algo que no estoy entendiendo de todo esto pero no veo como la conversación no pasa solo por ahí y encima hay una seguidilla tragicómica que mucha gente que está llevando la bandera de esta no discusión pero para no usar términos complicados quienes están llevando la bandera de esta discusión de lo de Star Wars son precisamente las mismas personas y no estoy generalizando ves el avatar el nombre está todo ahí son las mismas personas que la semana pasada levantaron la bandera de che pará me parece que en el Helldiver se estaban burlando de nosotros no glorificando lo que nosotros pensamos y es como maestro el juego salió hace un mes y estaba en las reviews estaba escrito que glorificaban la parodia de todo y la semana pasada un montón de gente que se dijo pará boludo se estaban burlando de nosotros en realidad y bueno y esta semana son los mismos que están llevando adelante la bandera el problema también sigue siendo que esto sea viste que lamentablemente cierta parte del mundo el poder del mundo el cuarto poder hoy no es el periodismo es twitter y es como está todo ahí y eso mueve los discursos no es gente muy lúcida no claro que no claro que no pero son los mismos que a la vez después no está mal cada tanto recordar que bueno si bien no hay que ningunear el impacto que puede tener el discurso en una red social y todo lo que pasa y ha tenido implicancias y consecuencias chotas después también es como cada tanto salís a la calle y te acordás ah twitter es eso no es el mundo real eso no es lo que pasa no no pero mueve el discurso si si totalmente totalmente hay cuestiones culturales que si se mueven y no hay que ningunearlas tanto porque eso también es peligroso pero perdimos cuando dejamos que la second life se convierta en la first life perdimos todo boludo espectacular espectacular ya lo dijo lo dijo cara hace mucho boludo si 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 totalmente totalmente ella lo advirtió y no escucharon nos lo dijeron y no lo escuchamos realmente vamos llegando al final de este apocalíptico igual para 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 volvamos un cachito a star wars porque al final nos fuimos por la rama está fantástico pero a mi me la sube boludo está bien que ya me gusta star wars pero yo vi un juego que tiene cierto crafting adentro yo estoy adentro si obvio no me da miedo que termine siendo el puto far cry de siempre pero porque far cry es el es el es el el no a ver yo creo que es más watchdose el template que 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 far cry está casi lo mismo a ver a fin de cuentas es un juego de mundo abierto con otra cámara son todos medio iguales eso lo sabemos pero creo esto por cierto viene de el estudio de The Division viene de Massive así que estamos en presencia de lo que para mi es uno de los mejores estudios dentro de Ubisoft insisto acá a los tres nos gustó mucho The Division 2 mucho lo bancamos realmente y y le tengo fe por ese lado el año pasado cuando había mostrado gameplay esto fue muy loco vimos y reaccionamos en vivo al trailer de historia en Twitch y un montón de gente wow boludo que bien se ve hay gameplay chicos el año pasó una presentación como de 15 minutos mal muy buena que me gustó tanto que tengo miedo que el juego después no sea eso por lo mucho que me había gustado esa presentación que se mete en un taller y se tiene que esconder y manda al bichito a que haga ruido después sale con la motito incluso en ese momento de uy agarro la nave salgo y tengo una transición bastante simple bastante ahí suave y copada entre mejor que Starfield estamos queriendo decir si si es una buena pantalla de carga escondida así es lo que dijo el Durco salís a la estratosfera y que se yo y después te vas a otro plan tenés combate espacial que parecía copado también y después metiste un un Hyperdivis y te fuiste a otro sistema lo mismo que pasaba en Starfield pero esperemos que esté bien se ve se ve aparte posible porque no sé cuando le das las órdenes al robotito es 100% Division o sea es como cuando vos tiras los gadgets o sea te das cuenta que hay cosas que los chabones ya implementaron y que la tienen clarísima sí y a mí la verdad que decime decime no 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 digo disclaimer para los amigos de Xbox no sufran por el precio métanse en la suscripción amigo sí el Ubisoft Plus suscribite dos meses que ponele que es lo que te puede durar terminar el juego digámosle a un bobado de esta manera y tenés tenés early access y tenés estás suscrito es la versión deluxe sí es la versión deluxe perdón Chops está confirmado que este entra en Ubisoft yo leí en la imagen oficial de Ubisoft abajo dice beneficio para los que compran tal tal y los suscriptores de Ubisoft Plus porque tenía miedo que este no lo metieran no me hubiera extrañado es algo muy de Electronic Arts pero no sí no además pensemos que fue una bosta pensemos que no sé cómo no pensamos antemano que iba a ser una bosta creo que todos lo pensábamos estoy haciendo una intro demasiado larga si pusieron el de Avatar no van a dejar de poner este sí sí entiendo el de Avatar vos decís bueno pero el de Avatar todos creíamos que era una bosta y nadie lo quería jugar entonces si estaba ahí quizás conseguía más jugadores acá no es el caso no estos son los tanques que te traccionan suscripciones al servicio justamente ellos después tienen que intentar mantenerte ahí y que no que te desuscribas cuando lo terminás pero estos son los tanques que te mueven gente al servicio exactamente para que no tengas que poner me cago en esto de contraseña de Uplay te ponen estos juegos ahí es así totalmente no habido más no habido más no habido más pero pero sí hablando en sí del juego la verdad es que después puede ser medio decepcionante lo que se vio me gustó este es un trailer de historia asumo que en la presentación de Ubisoft y en Summer Game Fest y en todo ese periodo vamos a ver mucho de este juego porque estará a un mes y piquito no a dos meses y piquito de salir sale el 30 de agosto no va a faltar mucho le van a dar un push importante ojalá lo podamos probar cuando vayamos para allá para Los Ángeles y les contemos qué onda de manera anticipada pero pero sí me gustan las actuaciones de vos la ambientación por ahora parece ser un juego de Star Wars que no tiene mucho que ver ni con los Jedi ni con la fuerza ni con nada es que es que ahí quería llegar boludo yo ponele que sale mal y es un 6, 7 igual me lo voy a fumar porque es el juego de Star Wars que siempre quise jugar y no existe o sea no hay un mundo abierto que tenga todo eso y por más que sea el mismo este esquema Ubisoft lo voy a jugar porque no hay o sea siempre quise un juego de mundo abierto van a aparecer va a estar el cameo obligatorio y ya dijeron Java The Hat va a estar y otros personajes igual yo comparto yo comparto cuando yo vi ese trailer que celebró tanto del año pasado salvando las distancias a mí lo que se me cruzó por la cabeza es Red Dead Redemption con sci-fi viste vías con la moto ahí de pueblo en pueblo cumpliendo misiones re estoy para para esa experiencia sí el nombre Star Wars en este caso para mí que saben que no me gusta Star Wars es anecdótico porque yo lo que quiero es esta aventura de la criminal en el espacio sí transcurre entre episodios 5 y 6 que es interesante porque es como post primer gran derrota del imperio pero bueno después en el imperio contraataca claramente bueno te entiendo igual te entiendo estamos hablando de lo importante que es que no tenga historia bueno pero pasa acá y hay que pensar que en este momento Luke se había hecho una chocolatada no 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 pero me parece interesante porque es como en qué momento está el imperio que claramente va a formar o digo tiene un rol importante pero es como bueno les rompieron la estrella de la muerte pero después tuvo una como una derrota importante la 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 rebelión y ahora vamos a ver cómo conecta en el conto también también perdón me parece que también está bueno porque es también la clave a nivel estético claro sí porque si me traes las porongas de los primeros 3 episodios me corto los huevos ¿me entendés? o sea no se entendió Chops no bueno pero vienen los robotitos esos tipo hormiguita no metetelos en el lojete claro claro va a estar Khaleesi también Emilia ¿cómo le llama la chica? Emilia Clarke que tiene un personaje de Solo de la película de Han Solo claro sí que está con Crimson Dawn que es una de las una de las facciones de este juego ¿se confirmó que va a estar? yo vi hasta un modelo ok no tenía la facción está la facción está sí 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 Crimson Dawn está pero sí Kira yo soy de los que a mí me gustó la película de Solo sí confirmadísimo Star Wars Outlaws va a tener a Lady Kira el personaje de Emilia Clarke en Solo bueno mira como retoman algo que habían dejado picando ahí en el final de esa película nunca lo habían retomado y ahora vuelve y que creo que habían confirmado no explorar más toda esa rama narrativa creo que habían dicho no bueno esto murió acá sí sí lamentablemente aunque no sé si van a hacer la película de Lando o no ya no tengo idea a esta altura 30 de agosto entonces para Star Wars Outlaws amigos y amigas ahora sí vamos llegando al final de un gran podcast me gustó mucho lo disfruté como todas las semanas la verdad es que hablar con ustedes de jueguitos amigos es algo fantabuloso de nuevo síganos en todos lados en redes sociales denos una mano en cafecito punto barra new game plus ustedes ahí se pueden suscribir van a tener acceso a sorteos seguimos juntando para nuestro pase de batalla del mes un cafecito son 200 pesos pero a nosotros nos ayuda un montón ahí lo ven a Rippy moviendo la billetera y diciendo eh tirale la la tarjeta a la pantalla era publicidad encubierta si no lo están viendo a 120 frames no podían ver todo tenés que congelar en un momento exacto exacto para ver los números de la tarjeta de Rippy en se pueden suscribir desde cualquier lado del mundo y también colaborar de esa manera y recuerden que hacemos streams todos los días en twitch.tv barra new game plus Mariano Ripperriza ha sido un placer un placer todo mío Jeremías Curchi alias Chopin gracias por tanto a ustedes y también a esta comunidad maravillosa que siempre nos banca vea si ven este podcast en youtube dejen un comentario metan un like pero sobre todo dejen un comentario que realmente ayuda al algoritmo mi nombre es Guillermo leos ha sido un placer cuídense y nos vemos la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.